Queremos, por como son Anda, pero si no, nos estamos reforzando en la cara ¿Has roto el dron? Sí, pero he matado a uno, a cambio Abre la ventana de roja, 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 abre ventana de roja Abre ventana de roja, abre ventana de roja Voy Jagger ha perecido Está criando malvas Me ha cerrado un tegrís Pero, 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 pero La Twitch está trolleando, vale ¿En plan? Sí, sigue trolleando, sí Vamos a tener que carrear con uno Se reporta y ya está, eh, no pasa nada Ya no sé, ya está Que no coja el defuser en la Twitch, eh No sé si No sé, creo que se ha quedado, cerca un momento Yo lo he reportado ya Madre mía Yo también Ni idea Si la ha cargado, no sé 90, 90, creo, eh No estoy seguro, pero tampoco tengo dudas Tampoco tengo dudas Que queda tiempo, queda tiempo Sí, ahí tenemos mucho tiempo Está por ahí, está por ahí Que le escuchen Sí, está en verdes, en verdes Es en green En verdes WTF? Ah, ahí, está en punto Ha entrado El otro bomba Me detectan ¿Qué coño me han detectado, tío? Creo que está aquí No, no se sabe, es que no Está quieto Está quieto No se mueve 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 No se mueven No se mueve No se mueve Es que asco Pero están Pikan un montón Si le aguantáis un ángulo Mira el villain Ahí está la clutch Están troleando Yo creo ¿Dónde está el pibe? Cuidado que va con escopeta el smug. ¡Joder! Hay un escudo gris, eh. He oído caer a tu izquierda, Miguel. ¿Te puedo meter, eh? No, el que te va a hacer ranote por detrás. Me cuelo, me cuelo. Métete, métete y mátalo. Gris, gris. Joder, qué susto me ha dado. Le va a hiteado pero me ha asustado. Me comió otra bomba, bomba, bomba. Bomba de A, bomba de A. Puedes correr. ¡Ay! Si no rompo las cámaras. Están de full plant. Cubre, cubre, cubre. Vale, está plantando. ¿Una cúpula? ¿Cuándo se ha cruzado? ¿Cuándo se ha cruzado, tío? Me ha acabado de una mierda, eh. Me huele. Es que yo creo que estaba contigo porque no ha cruzado, eh. Yo estaba cortando... Sí, sí, sí. Estaba en la bomba atrás. Ahí en la bomba de server. No, de la otra. Joder. Ah, porque eres Nox, sí. Claro. Venga, Zoro, descansa. Si mañana es fiesta. Qué dormida. Fiesta, fiesta. Y ploma, ploma. Ahí tengo al Dodge. Me encanta este amuleto, de verdad. Tiene una de ganas de volverlo a tener. Porque además este ya no se puede conseguir. Es que es genial. Es el puto amuleto del meme. Sí, ese se puede conseguir, eh, claro. En la tienda. ¿Sí? En la tienda está. Oh, shit. Diría que sí. Aquí, eh... En baño, en taquillas, a la izquierda. Pues se me hace muy raro tirar un drone con colorines. Hay uno en pin 2, gente. Cubre, cubre, cubre. ¡Cubre! No lo he visto, no lo he visto. Está a la izquierda pegado. ¿A dónde? ¿Las amarillas? No, al taquillo. ¿Estás seguro? Amarillas no sé si... No, se ha movido, se ha movido. Hola, merda. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Pueden ver si es? Eh, me miráis el drone que he dejado. Me lo han roto, ¿no? Sí. Vale. Yo quiero ver al típico fliki que viene por detrás. ¡Cadera! Yo he matado cadera, eh. Puebla el drone y te lo miro. Hostia, uno aquí arriba. En TZ. Se va a bajar. Se va a bajar pa' main. ¿Qué va a atacar el trono de ronda? Está al fondo, bebé. ¿Cómo se puede conseguir? Es exclusivo. ¿Existencia? No sé si tenía solis. ¿La bomba, creo? Aguanta ahí, aguanta ahí. Son bijis, ¿no? Mira, está cerca, por amarillas. Por aquí. Lo estoy escuchando en esta intersección. Espera, tío, piña. Piña, muerto. No. Sí. Ah, bueno, bueno. ¿He visto otra vez de la pared al biji? El dron de la calle. Buenísima da. Nadie... Que nadie... Pregunte por qué lleva a Glass con piñas. Les llamamos a las seis. Solita. Han puesto dos nomads. Cuidado. ¡Ah! Ya no está el bug del doble Kafka, pues. No lo sé. ¡No veo! Tío, me mata el leche debajo. Es que no veo. Está ahí, eh. Firo pegaba a tuya. Cuidado verdes. Cuidado verdes. Que suba verdes. Mamá. Si te quieres venir... ¿Quién, yo? Sí, abortamos. Porque... Vale. Sí, sí, sí. El tiempo que ganemos lo ganamos y ya está. Vale. Tenemos Kapcans que juegan a nuestro favor. David, vete, vete. Porque está el leche abajo ahí que me ha matado. No sé... Vienen, vienen para acá. Eh, eh, vienen. Vale, están en punto ya, creo. Sí, están entrando a la derecha. Ah... Yellow. Tenemos los Kapcans a nuestro favor, también. Encantada la bugueada que está a la ventana. Como parpadea. Mírala. Pi, 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 pi. Ahora, se han dado cuenta ya, creo, eh. ¿Tú crees? Sí. Están corriendo dos por el punto. ¿Se tiran por la hatch? ¿Van por el ala oeste? ¿Cómo lo sabes? Un equipo de cuadros. ¿Cómo que? Porque lo sé, tío. Ya camin. A la oeste, a la oeste. Uno fuera. Otro más, otro más por el mismo lado. La Twitch. También fuera. Y creo... Bueno, no sé si otro, no sé. Y está el de Fuser ahí en la Twitch. Me lo han matado. Otro fuera. No, ahí abajo. Angarash. Angarash. Este ángulo es asqueroso, o sea, pero asqueroso. ¿Tenemos un de Fuser, eh? Ahí va. Ha matado. Joder. 90, 90. Se va, eh. ¡Oh! ¡Uy! 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 Podrías haberle dejado cruzar, eh. Ya, ya. Es que no sabía que tenía yo el de Fuser. No me lo he fijado. Bueno, tengo dos copetas. No hacía falta. ¿Me llevo piña? ¿Se han quitado C4 a Thunder o el juego ha decidido? No, no, no. No, ha decidido. Se lo ha cambiado. Yo no tengo mira en el arma de Eko. ¿Tienes mira? En el arma de Eko? Pues yo se lo voy a mirar yo también. Why you don't have... Y el Dock también, ¿no? Ahora le echaré un vistazo. En la secundaria de Eko no tengo mira. Ah, en la secundaria porque está buggeado, eso. Sí, sí, sí. Secundaria de Eko, el Dock, habíais dicho. Y... El Dock sí. Te cambia la Valid. No sé qué más. Y yo también vi algo con el back. El back te lo pone con cañón ampliado, creo, o algo así. Deberíais mirar. Es que el back con cañón ampliado va a Got. Vale, me la juego ya. Vale. Buena, Marco. Para comerla. Uy, chaval. Te han comido. Joder, va hasta el último. Vale, tío. No, tío. Es que tío. Nooo. Va shifteao. Va shifteao. Por el tejado. ¿Y qué hace una malo ahí arriba? Uy, chaval. Por el tejado. No veas que te pille en la espalda. Nooo. No, 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 no. Va, David. Tú y yo lo hacemos, eh. No le estamos dando ningún KAL al pobre Giri. Tiene que odiarnos. Ya, ya, ya. Está todo chino. Es que se busca un equipo, coño. Ha dicho, ¿me queréis dar un KAL? Pero qué KAL? Si está ahí. Cuidado. Bueno. Muerto uno. Joder, el eco rápido, eh. Ha estado guapo. Abajo, abajo uno. Que va a subir por rojas. Ahí va. No, David, no. Eso es feo, eh. Te ha caído por las escaleras. Joder, esa escopeta. Kandi es la polla. No, no. Debes que riñiga, que me distraigo. No se está de siempre distraigo. Ah, me ha entrado. Cuando te he hecho el quick pick, ya, te... Tírete. Ah, no, te ha matado esta. ¿What? Porque ha entrado a punto, no se... Para, David. No, se ha activado. Oh, amigos, se activa. Le voy a matar a los amigos. Que ves, macaquiño? Nada. Yo veo uno aquí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Que mentira mas guarda No sé ¿Sabes por qué te ha mentido? Porque el tuxo no soy yo Tendría que haber sido yo ¡Ah! ¿Qué ves? ¿Están abajo escaleras o qué? No, no hay nadie Two, three outside, bro ¿Dónde está? No, está a tomar problema Hay uno en bomba, WTF ¿Como que hay uno en bomba? Sí Sí, sí, sí Joder, tú Tío, pero ¿por dónde entran? No me jodas They are inside Ya, inside ¿Pero cómo están en punto? Amarillas, no había nadie ¿Cómo así? No sé por dónde me han metido Yo me he comido una granada por hablar, la verdad Se está poniendo a holdear en serio Se está holdeando en la segunda Y además se ha tomado por culo Y además se ha tomado por culo el defuser Y si le pone la mira en la labesa No, no, es que encima le van ¿Por qué no me pasa esto a mí? No, pero no le da tiempo Nada, va a hacer kills Pero es un K de player Hay que aprovechar rápido, termina la ronda Termina la ronda Ender round, ender round We can play 4 vs 5 this round Dale, dale Sí, que solo hay uno No te pongas en medio Vete a la ventana de David A la roja, vete a la ventana de roja A ver, que esto te gusta más los runouts Que a un tonto un ladillo Cuidado con los runouts ¿Qué pasa? A vosotros dos os va a tener mutea ¿Me tiene mutea? ¿Me tiene mutea? ¿Me tiene mutea? Tío, tío ¿Qué te pasa? Ella está viniendo detrás mía, tío Está haciendo ruido ¿Así como voy a matar? ¿Los rojas pero no? ¿Me estáis trolleando de una manera? Ah, y me he cargado el smoke Y el otro... No, nada, el otro nada Aruni, ahora ha salido Dale info a este señor, David Aruni fue a 90 No hay, no hay más info a 90 En el server, detrás del server Ya... Aquí en Green Stairs Vamos a la ciudad Toma Green Stairs Bueno, pago el bloqueo en el server y ahora los clouts Tienes a uno en 90 Tienes a uno en 90 La runi Bueno El otro... La Valky está abajo Se ha ido para abajo De jugar al C4 seguramente Ah, no No, no, no Está por printer Printer Joder F Habría que estaba... No, ya lo sabía, no pasa nada Mala cámara, mal micro A toda esa gente yo creo que no les descarta Tienes que tener una base Aunque no tengas viewers Tienes que tener una base de calidad, yo creo ¿Vas a jugar al vertical o al greencher, bro? ¿Vas a quemar? Ya, no? Ok Vas a quemar Voy a intentar quemar, lios Ahí no quepo, estoy gordo La ronda anterior tendría que haberla sacado Ahí tenemos Valky para jugar en C4 luego F... La ronda anterior tendría que haberla sacado ¿Puedes abrir esta hatch? ¿Macaco? Tú puedes Yo sí El speeder, bro Hay un drone One drone on your stairs Joder, la llana ya en verdes Llana on green stairs Bueno Lo sabía, eh, pero es que me iba a abrir la hatch Y no he dicho nada El enemigo ha batido Nice Ahí está, ese es nuestro Venga, macaco La última ¿Dónde estás, tío? Sin gris detrás mía Baiteando No info Acabo de descubrir que soy un simple streamer ¿Te consideras creador de contenido? Joder Nice job Good job No puedes llorar ¿Por qué? Estoy muy bajo De verdad, eh, ahora no hay excusa Ah, que lo ha dicho... Pero no estamos hablando en alemán ¿Para que lo dices en inglés? Venga, venga, vamos a la lista, por favor Hay un Capcan tocadito en el otro lado, David En tu lado del edificio Voy a ver si... Voy a ver si me queda por aquí ¡Eh! Me ha saltado Bueno, no pasa nada Joder, está muy low, eh, muy low Últimamente nadie me cubre, tío Hombre, es que está solo Ay, 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 ay Y me mete un escopetazo, tío Bonitos Perdón Ni idea, Connor No, se la pela Ahí se queda Está injured, ¿no? Míralo Están curándolo, están curando, eh ¿Qué? Nos lo han matado al muti, creo Que era el Giri, coño Creí que eras tú Guadamal ¿Por qué? ¿Por qué? Este pavo se va a rotar entero Y ahora vamos a hacer el bait Va a pusear por bridge Printer, al guiri. Pues no, porque hay un Capcam por ahí perdido. Close derecha, izquierda. Ya, pero... No piqueaba. ¡Mi espalda! Bueno, pues nos quitan uno de puntos. Bueno...